Y bueno, pues para la imagen curiosa del día, que lógicamente es la de Vinicius Junior diciéndole a Soto Grado que se vaya a hablar con Dani Carvajal, que es el capitán. Es que esa es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Vinny hace el gesto a la afición, que fue a nuestra afición, lógicamente tú como árbitro, cuando este año ha cambiado la regla y ya por lo visto los árbitros solo pueden hablar con los jugadores porque los jugadores no pueden dirigirse a los árbitros, por lo visto no pueden dirigirse a los árbitros, ¿vale? Y creo que eso ha quedado bastante claro. Claro, ahora resulta que va el árbitro a recriminar al futbolista. Vete al capitán, como le dijo Vinicius. No, no, vete a hablar con Dani, yo no hablo contigo. Vete a hablar con Dani, vete a hablar con Carvajal, claro que es el capitán. ¿No me estáis diciendo que yo no me puedo dirigir a los árbitros? Pues a hablar con Dani, claro, vete a hablar con el capitán. No hables conmigo, es que no hables conmigo. Claro, pero esta gente pone reglas ahí que muchas veces ni funcionan y estamos acostumbrados a algo completamente distinto. Ponen las reglas y automáticamente ya los jugadores... No, las reglas para el jugador. Pero ¿y el árbitro qué? El árbitro no se debe dirigir al jugador. Si ve a un jugador haciendo un gesto a la grada que no le gusta o que está prohibido, al capitán. Claro, o sea, aquí por ejemplo le alabo el gusto a Vinicius porque hizo lo que tenía que hacer. No, conmigo no hables, yo no te voy a hablar contigo. Vete a hablar con mi capitán. No es esa la nueva regla. Yo no puedo hablar contigo. Vete a hablar con mi capitán. Pero claro, luego lo saca a las cámaras de Movistar. Oh, qué word de Vinicius, qué mala gente Vinicius, que no sé qué. No, no, Vinicius no. Esa es la regla que habéis puesto este año. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido. No, no, no. No pueden hablar con el árbitro. Bueno. ¿A mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Coño. Vamos a aplicar la regla entonces. Vamos a aplicarla entonces. Claro que sí. ¿Qué mierdas vienes ahora aquí hablando de qué? ¿De qué? Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Para qué me estás ahora atoxicando con esto? Que no, que no tengo nada que hablar contigo. Absolutamente nada. Cero. Claro. Pero nada, a la gente le gusta y darle bombo al tema. Bueno, pues nada, que le dé un bombo. Ha sido la imagen curiosa de la jornada. Pero es que más claro, el agua. O sea, más claro, el agua. ¡Gracias!